Ella se desliza Y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volvería a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Mi estrella Ella me peina el alma Y me enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volvería a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces Le cambió la voz Gente que va Y que viene Y siempre es ella Que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y al llamarla Nombra otra A veces siente Compasión Por este loco Ciego y loco Corazón Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito Es la torpeda De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemándome Quemándome Y me quema Y si fuera ella Ella me peina El alma Y me la enreda Va conmigo Digo yo Mi rival Mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós Se ve tan cerca Y la perderé De nuevo Y otra vez Preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Y si esa Que se aleja La que estoy Perdiendo Y si esa era Y si fuera Ella Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito Es la torpeda De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemándome Quemándome Y me quema Y si fuera Ella A veces A veces siente Con pasión Por este loco Ciego y loco Corazón Era ¿Quién me dice Si era Ella Y si la vida Es una Rueda Y va Girando Y nadie Sabe Cuando tiene Que saltar Y la miró Y si fuera Ella Y si fuera Ella Y si fuera Ella Y si fuera Y si fuera Ella